Tres Razones, conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. ¿Qué tal amigos? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Bueno, estoy solita aquí en la cabina por el momento, hasta que llegue mi invitada. Cuando mi invitada llegue me pongo la mascarilla, como es el protocolo todavía recomendado, porque todavía tenemos que recordar que estamos con el COVID-19. Les decía, este es un programa que pasa de lunes a viernes y que pasa a partir de las 3 de la tarde. Es una producción de Noticias Colombia, por lo general dirigido por mi persona, donde se tratan toda clase de temas, temas políticos, temas de salud, temas sociales, temas variados, como variada es la vida misma. Nuestras plataformas son la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. También estamos en Facebook, nos encuentra en Noticias Colombia. Ya veo llegar a mi invitada, ya procedo a colocarme la mascarilla, que es el protocolo que se utiliza en la mayoría de los medios de comunicación, donde pues estamos a menos de un... Ah, Javier, usted me dice, le dice a Katia que se siente allá. Katia, si se puede sentar allá, si sos tan amable. Y nuestra plataforma de WhatsApp es el 7003-0303 y nuestra forma de comunicarnos es a través de la plataforma misma o bien a través del Facebook. Yo suelo preguntarles todos los días, todas las tardes, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, de repente también le alegra en un día como hoy? Nuestra plataforma es el 7003-0303 y recuerde nuestra ubicación en Facebook. A usted, amiga, amigo que nos ve o que nos escucha, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. Ok, yo empiezo a leer, ¿qué es lo que más le importa? Me dicen así, buenas tardes, con una sonrisita. Ay, qué lindo, esto me alegra la tarde. Porque la verdad es que estamos con los ánimos muy, muy alterados. Algunos andan con los ánimos, como siempre, escuchando el programa, no me lo pierdo. No sé su nombre, pero sé que su teléfono termina en 8409 y se lo agradezco mucho. ¿Qué es lo que más me importa? La situación económica de nuestro país. Todo el mundo habla de política y yo me inclino a pensar que gane quien gane, estamos en una situación muy preocupante, con una guerra encima, sin habernos recuperado de la pandemia y con dos candidatos que todavía no llenan la expectativa de la mayoría del pueblo. Ajá, muy bien. Me preocupa, ¿por qué uno no quiere debatir con otros? ¿Qué será? ¿Miedo? ¿Se los come la conciencia? Pues en realidad, sí, lo de los debates, nosotros tenemos una nota. Han faltado unos y otros a debates, para serle muy honesta. Han faltado unos y otros a los debates. Bueno, yo no sé si es miedo, yo más bien me inclino a pensar qué puede ser o debería ser más bien la situación que tiene que ver con la agenda de ellos. Ellos, tanto uno como el otro, tienen una agenda sumamente apretada, tienen un montón de compromisos que deben de atender y por ahí, por ahí puede ir el asunto. A nuestro debate, y que he dicho que nos hablan de debates, a nuestro debate ya están los dos confirmados, los dos van a asistir, tanto don Rodrigo Chávez como don José María Figueres, asistirán este 24 de marzo a las 11 y 30 en punto. Estaremos en el auditorio de la Universidad Hispanoamericana, debatiendo con los dos, así es que yo no me puedo quejar de que no van a debates, porque al nuestro sí. Buenas tardes, doña Evelyn. Lo que más me preocupa es que vivimos en un país muy caro, y los precios y los salarios, los precios son muy altos, los salarios son muy bajos. Alejandro Coronado, muy atinado. ¿Por qué los candidatos desaprovechan la oportunidad de exposición? Es una buena pregunta también para sus asesores, pero yo me adelantaría a responderle que es que la exposición en un foro quizás signifique, no sé, tal vez me estoy adelantando, me estoy adelantando a esto. Y ojo, no me refiero a ninguno de los dos, porque el primer compromiso es con el pueblo, y si no quieren debatir sería la mayor parte, la mayor falta de respeto con todos nosotros. Don Mario Nenes Rizati, sí, don Mario, pero ya le repito, yo no me puedo quejar al debate de Colombia, ambos dijeron que sí, sería irresponsable. Me esquina de mi parte quejarme. Buenas tardes, bendiciones, doña Evelyn, ningún gran saludo a la distancia de San Isidro de Heredia. Me tiene muy dolido, me dice Eduard de San Isidro, los memes estúpidos que mandan con lo que está sucediendo en Ucrania. Qué tristeza esas personas que hacen eso. Ay, no, Eduard, no me ha llegado ningún meme, ni quiero que me llegue ningún meme sobre Ucrania. La verdad es que me solidarizo con su dolor. No quisiera ver ningún meme de Ucrania, ninguno me haría gracia. En Ucrania todo me parece muy, pero muy triste. Ya empiezan también los ataques, vean, vean, a ver, don Jimmy Alvarado, si es que usted se llama así, no vamos a tener un programa de ataques a uno y otro, vamos a tener un programa sumamente interesante. Vamos a tener un programa que trata de entender cuál es la situación en la Asamblea Legislativa hoy, pero también las situaciones que se han dado en la Asamblea Legislativa por los portillos que han quedado abiertos en la reglamentación. Y a la vez vamos a explorar si hay otra forma, si puede haber otra forma de elegir a nuestros diputados. Porque con lo que nos ha pasado, sinceramente, con este sabor de boca, yo no sé a ustedes, pero a mí se me quedó un sabor de boca muy amargo con lo que sucedió con la diputada Ivonne Acuña. Y les explico por qué. Primero que nada, la salud de doña Ivonne. Primero que nada. Estoy clarísima en eso. Primero está la salud de ella. Y quiero y deseo y rezo porque esté muy bien. Pero, por otro lado, así no se hacen las cosas. Ahora, ¿por qué las hizo así? Ella dice que porque existe la posibilidad, porque nada se lo prohíbe. Entonces, bueno, ¿por qué nada se lo prohíbe? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no hay un reglamento? Y la siguiente pregunta que voy a explorar con mis dos invitadas es la forma en que estamos eligiendo a nuestros diputados. ¿Realmente nos representa? Me voy a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Está conmigo Katia Benavides. Katia es analista política, pero tiene una expertise en lo que es la Asamblea Legislativa, el Plenario Legislativo, el Congreso. Así es que le doy la más cordial bienvenida a Katia, que está con nosotros. Y aquí veo, en la vía virtual, a María José Iglesias. Ella es abogada, educadora, especializada en resolución de conflictos y educación cívica para la paz y miembro de Poder Ciudadano Ya. ¿Qué es Poder Ciudadano Ya? Vamos a ver si me estoy equivocando y si es así, tal vez María José me puede corregir. Poder Ciudadano Ya es un movimiento que se crea, bueno, con muchas expectativas, es cierto. Pero uno de los planteamientos que tiene es cambiar la forma en que elegimos a nuestros diputados. Porque ellos llevan la consigna de que la forma en que lo venimos haciendo, y yo me siento igual, la verdad, es una forma sumamente vertical. Les digo por qué. Como bien saben ustedes, y tal vez las especialistas me corrigen si yo soy la equivocada, el candidato hace una lista de diputados, y nosotros tenemos que poner el dedo por los diputados que el candidato o la candidata eligió. Hay otras maneras, tiene que haber otras maneras de sentirnos más representados, más cercanos. Ellos toman decisiones muy importantes. Yo veo que hoy en las redes se pelean que si Rodrigo Chávez, que si José María Figueres, y están dejando pasar algo muy importante. Aquí no se gobierna solo, el Ejecutivo gobierna poquito, la verdad, bien poquito. Aquí se gobierna a través de una asamblea legislativa, de un plenario. Entonces, con ellas yo quiero entender cómo se hace para que ese plenario realmente sea más eficiente, y no nos pasen cosas como nos pasó con Doña Ivón, y nos está pasando con Doña María José, que también se gastó un millón de colones en gasolina, y ella dice que ella está en su derecho, que ella está en su derecho. Es que en ningún lado dice, ¿cómo se debe gastar la gasolina? Entonces, esos portillos abiertos son los que nosotros tenemos que cerrar con un reglamento adecuado, pero bueno, vamos a introducir el tema a las expertas, porque yo soy periodista, no lo sé todo, obviamente, sé muy poquito, y ellas son las que saben exactamente cómo se maneja el plenario, cuál es la potestad que tienen, y si realmente pueden cambiar. Me voy a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones, y ahora la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Le voy a pedir a Katia que conecte el audífono en el agujerito que tiene al frente, para que así podamos conectarnos con María José Iglesias, y no sé si hay otro, ¿hay otro por ahí, otro audífono por ahí? No lo ve Javier, pero yo creo que yo tengo uno en mi escritorio, entonces ahorita hacemos una pausa hasta que lo logre traer, o llamo a alguien para que me lo traiga. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos por explicar un poco cómo funciona el plenario y cuáles son las verdaderas potestades del mismo? Porque uno ve a la gente pelearse por un candidato y por el otro candidato, y están perdiendo de vista algo muy importante. En los pesos y contrapesos que hay en la Asamblea Legislativa, ¿qué tanto va a poder cambiar un candidato a las cosas? Ya llámese Rodrigo Chávez, llámese José María Figueres, si en realidad, no sé si el 90, el 50, el 80, o el qué tanto por ciento, está en manos de la Asamblea Legislativa. Katia, empiece usted a explicarnos cómo funciona el plenario. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, doña Evelyn, muy buenas tardes a toda su audiencia. Y a María José, que hoy nos acompaña vía virtual en este programa. Es de suma importancia entender cómo funciona la Asamblea Legislativa y esta parte de pesos y contrapesos que tenemos como la democracia que somos. Es sumamente importante saber que el pasado primer domingo de febrero no solo elegimos quiénes iban a segunda ronda, sino también esa conformación de los 57 diputados. Elegimos, ¿de verdad, Katia? Aquí vamos. Ahorita usted acaba de decir que es una lista de los candidatos. Hay una imprecisión. Perdone. Es de los partidos políticos. Son las asambleas, ¿verdad? No es el candidato quien elige, es el partido político. Vamos a ver, en los partidos tradicionales, y le voy a dar el ejemplo de Liberación Nacional, el candidato escogía cuáles eran los primeros cuatro en San José y quiénes encabezaban provincia. Eso por un cambio de estatuto, ahora solamente es la persona que encabeza San José, el candidato quien escoge. En este caso, don José María Figueres escogió a don Rodrigo Arias en Cabezo San José. Y ya el resto es pura elección dentro de la Asamblea Nacional y Plenaria del Partido Liberación Nacional. Y eso así es como funciona dentro de los partidos políticos. Es su Asamblea Nacional quien elige esa lista cerrada, porque así es el concepto correcto, nosotros elegimos diputados por lista cerrada actualmente, que es que el partido escoge esa nómina de nombres y nos la pone a los ciudadanos para que nosotros podamos escoger el día de las elecciones nacionales quienes van a ser nuestros representantes en la Asamblea Legislativa. Hay procesos al interno de los partidos de renovación de estructuras y en los partidos, como le digo, más tradicionales existen las distritales, donde a partir de esa conformación territorial, que son los distritos, que es nuestro organismo más pequeño, digamos, territorial, después siguen y la conformación de esas personas que se eligieron en las distritales se conforman las cantonales, las asambleas cantonales. De las asambleas cantonales salen los representantes a las asambleas provinciales y de las asambleas provinciales salen los representantes a la Asamblea Nacional. Entonces, a partir de eso, ellos, ¿verdad?, se considera que hay una representación y se supone que estas personas que representan al partido en la Asamblea Nacional nos van a indicar, ¿verdad?, quiénes van a ser las personas idóneas a esos cargos en las curules. Y a partir de eso también se hace la distribución territorial de esta representación de las curules. Hay partidos que no empiezan desde lo distrital, ¿verdad?, empiezan desde lo provincial y para hacer la conformación de su Asamblea Nacional. Esto con estricto seguimiento y mucha vigilancia del Tribunal Supremo de Elecciones. Y eso es muy importante decirlo, doña Evelin. Los partidos no solamente lo hacen a través de su Tribunal Interno de Elecciones, sino también hay una participación activa del Tribunal Supremo de Elecciones verificando la efectiva o cumplimiento de los reglamentos que ellos ya tienen dispuestos para la realización de estas asambleas. En este caso particular, y con la coyuntura del COVID, también estuvieron muy estrictos con el tema de los protocolos sanitarios. Entonces, eso es muy importante como tenerlo como antecedente para iniciar esta discusión. Porque aquí nos tenemos que dividir en varias cosas. Primero, cómo los elegimos y luego también lo que llegan a hacer y cómo lo llegan a hacer y cuáles son esos instrumentos que ellos tienen una vez que ya están sentados en esas sillas calientes para la toma de decisiones y la elaboración de las políticas públicas. Además del control político, que es lo que más se les solicita a ellos en la labor de la Asamblea Legislativa. Muy bien. Ya entendimos entonces cómo llegan ahí. María José, Poder Ciudadano plantea otra manera de que lleguen ahí. Correcto. Muy buenas tardes, doña Evelyn, Katia y todos quienes nos escuchan. Efectivamente, Poder Ciudadano, como usted ha mencionado, doña Evelyn, es una agrupación, un movimiento cívico de personas preocupadas por muchos de los mismos temas que comentaban ahí leyendo intervenciones de quienes oyen y viendo cuáles son las principales crisis de nuestro sistema, pues la conclusión a la que hemos llegado es que la Asamblea Legislativa es el punto neurálgico de muchos de los problemas que tenemos y que efectivamente, como usted ha mencionado, el principal problema es de representatividad. Ahora Katia ha comentado un poco el procedimiento o el mecanismo que siguen los partidos y que efectivamente es supervisado por el Tribunal Supremo de Elecciones para asegurar que sean mecanismos democráticos dentro del partido. Sin embargo, lo cierto es que las personas no sienten una conexión con los legisladores que en teoría los representan, no hay mecanismos de rendición de cuentas, no hay una lealtad o una respuesta del diputado ante su comunidad o sus electores y por eso una de las propuestas es la principal o con la que inició el movimiento, es de reforma a algunos artículos de la Constitución para cambiar el mecanismo con el que se eligen los diputados, de manera que la mitad de los diputados se elijan por listas de partidos y la otra mitad se elijan directamente, es decir, votando por la persona, que sí pertenece a un partido, pero se vota individualmente por la persona, por distrito electoral. El distrito electoral sería una circunscripción particular, es un concepto que se crea o se maneja en sistemas en donde existe este mecanismo que nosotros estamos proponiendo, de manera que sean personas que las comunidades conocen, que ellos mismos eligen entre el candidato que cada partido les propone, que son personas que les rendirían cuentas directamente a este electorado y de hecho si ustedes revisan en nuestra página el texto de la reforma, contiene normas integrales para poder, diciéndolo de alguna manera, sancionar o exigir cuentas y responsabilidad y transparencia al diputado que no cumpla con sus deberes y por otro lado incentivar y estimular a los que están haciendo un buen trabajo. Entonces es una reforma bastante integral de diferentes aspectos, pero el núcleo o lo principal es que la mitad de los diputados se elegirían directamente por medio de esta circunscripción que se crea en el sistema que se llama el distrito electoral en donde se escoge cada partido, postula a una persona, entonces si sabemos a quién estamos eligiendo, si sabemos quiénes son las opciones, si hay una conexión, si responden, si hay lealtad y pues no se da esto que pasa ahora con el sistema de listas cerradas que básicamente para el elector a veces es como azaroso, es un voto a ciegas si se quiere por una propuesta de un partido en donde muy honestamente sabemos que la gran mayoría de los ciudadanos no conocen o no conocemos a la gran mayoría de quienes vienen en estas listas y que finalmente como usted señalaba, pues terminan no respondiéndole a nadie, ni siquiera al mismo partido político, se da transfugismo, no hay disciplina partidaria, cuando no se da esta transparencia pues se presta para muchos de los problemas que usted ha mencionado y que como indiqué al inicio para nosotros es un tema medular y neurálgico de muchas de las crisis de gobernabilidad, de legitimidad, de transparencia que vive el país, así que pensamos que no podemos proponer reformas estructurales en ningún otro tema o en ninguna otra área de gobernanza, sino comenzamos por la representatividad del primer poder de la república, por eso dentro de todas nuestras áreas de trabajo, pues el trabajo con el sistema de elección de diputados es lo más importante para nuestro grupo. ¿Es posible hacer esto, Katia o María José? ¿Qué se requiere para ese cambio? Y si realmente creen ustedes, bueno María José sí, porque es de Poder Ciudadano, Katia, ¿usted cree como analista que esta propuesta de Poder Ciudadano efectivamente da una mayor representatividad y cercanía a los diputados que podríamos elegir de esta forma que está explicando María José? Sería lo ideal, doña Evelyn, y la forma es... Es muy buena. Vamos a ver, vamos a ver, hay que entender también que tenemos una responsabilidad como ciudadanos y que nosotros tenemos que hacer valer también esa representatividad. Si él me está representando y está tomando decisiones que no me representan realmente, tenemos todo el portillo para hacer presión en relación a esos temas. Y a mí también me parece que es parte de la educación cívica que los ciudadanos tenemos que tener. Tenemos que entender que no es que están allá en el Olimpo sentados en Cuesta de Mora. Bueno, es la sensación que a mí me da y que nos da a todos. Y vea el caso de doña Ivón. Doña Ivón se va del país en diciembre, estamos en marzo, ha gastado un dineral. ¿Cuántas casas de interés social se hubiesen podido construir con lo que se le pagó una diputada de que simplemente no se presentó a trabajar? No, y hay otra cosa más importante que ahora lo anotaba María José, que llegan incluso a no representar ni los intereses del partido. ¿Cómo llegó doña Ivón a la Asamblea Legislativa? Por medio del Partido de Restauración Nacional, en una lista de Restauración Nacional. Al año se hace independiente y pertenece al Grupo de Nueva República. Y a los meses se separa del bloque Nueva República y se convierte en independiente. Yo le decía la doblemente independiente. Porque ella dos veces se sale de la agrupación a la que pertenecía. Entonces deja de representar también los intereses y... Entonces no representa a nadie. No representa a nadie. ¿Cómo hacemos para que... A ver, no sólo por lo que ganan, ¿verdad? Que ya de por sí el salario de un diputado es más o menos de unos 3 millones y resto, redondeándolo con las dietas unos 4 millones, poniendo en perspectiva la gasolina. A ver, es un salario muy bueno. Pero no estamos hablando sólo de dinero. Son las decisiones que ellos tienen que tomar. Porque la gente piensa que, bueno, que todo está en manos del presidente, que va a llegar sultanito, menganito, va a cambiar esto, va... No, no. Las decisiones que ellos tienen que tomar y el poder de decisión que tienen que ejercer, de mínimo que me representen, que nos representen. Y yo pienso, María José, ¿qué tan avanzado está el proyecto que ha promovido Poder Ciudadano ya? Porque entiendo que ya ha pasado en primer debate. Correcto. El proyecto ya se había presentado, de hecho, se presentó hace bastante tiempo, pero no fue aprobado en la Asamblea Legislativa. Actualmente estamos retrabajándolo, por decirlo de alguna manera, para tomar en cuenta mejoras, tanto de forma como de fondo, a partir de la experiencia acumulada de los años, de las observaciones, de las razones por las que sabemos que ha costado que exista voluntad política o comprensión sobre la relevancia del proyecto, porque nuestro plan es eventualmente volverlo a presentar. Ya, de hecho, algunos temas parciales o en la misma dirección de mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la Asamblea y de otros órganos, los hemos ido trabajando de forma independiente, de forma que sea más fácil. Por ejemplo, el año pasado nos aprobaron el proyecto de voto informado que apuntaba, no sé si lo recuerdan, lo tienen presente, si no, para quienes nos escuchan, pues con el cual incluimos la obligación o el requerimiento de que los partidos políticos presentaran su plan de gobierno antes de la elección y además que presentaran las fotos y los currículum de todos los que llegan de candidatos a diputados, justamente como decían ustedes, porque si no, al final a quién responden, no sabemos ni quiénes son. Y como apuntaba Katia, pues también nuestra responsabilidad como ciudadanos de que si ya, ahora sí, y gracias a esta ley que fue aprobada, tenemos toda esa información, pues como ciudadanos podamos acudir, revisar, estudiar, investigar y hacer el trabajo. Sin embargo, eso fue apenas un pequeño paso dentro de todo lo que habría que hacer para nosotros esta otra reforma, la del sistema mixto proporcional, que ya se había presentado y que volveremos a presentar mejorada, es mucho más sustantiva, va mucho más al fondo de los problemas que hemos mencionado, porque sí es una solución al problema o al tema de la representatividad. Para aquellos que les interese, en la página de PoderCiudadanosYa.org están los textos completos de ambos proyectos, del que ya fue aprobado, el de voto informado, que nos benefició como electores para este proceso electoral y este otro mixto proporcional que volveremos a presentar, esperamos que en el futuro cercano. Nos pregunta Katia y María José, nos pregunta don Luis Carlos Agüero Bermúdez desde San José, ¿por qué no elegir la totalidad de los diputados en listas abiertas? Bueno, por eso se llama sistema mixto proporcional y de hecho es un sistema que existe exitosamente en varios países, por ejemplo es el sistema que se usa en Alemania, en Nueva Zelanda, en otros países en la región con algunas características particulares, un poquito diferentes, por ejemplo en México y este sistema se llama mixto, es decir, que es mitad y mitad porque listas 100% abiertas o elección para ser más preciso con nuestro proyecto, una elección individual nos daría mucha representatividad pero se podría perder la proporcionalidad entre partidos y fuerzas políticas. Por mencionarle un ejemplo, un partido que tenga muchísimos recursos, muchísimo dinero, muchísima logística, podría mucho más fácil apoyar candidaturas individuales en todos los distritos que una fuerza política nueva, entonces podría suceder que a diferencia de ahora que usted tiene una asamblea, un congreso con distintos bloques, con distintas fuerzas políticas, pues que eligiendo individualmente termine un solo bloque, que dos grandes bloques con una misma visión o que representan una tendencia que tiene más fuerza o más mecanismos logísticos, mientras que con un sistema mixto en donde unos diputados se eligen directamente por distrito electoral y otros por lista de partidos, tenemos y aumentamos en mucho la representatividad, pero se mantiene la proporcionalidad del sistema actual en donde cada partido obtiene proporcionalmente un bloque o una agrupación o una cantidad de diputados, pues proporcionales a la presencia que tiene ese partido en el país, entonces es para mantener un equilibrio entre representatividad y proporcionalidad. Yo le agregaría a eso, doña Evelyn, y al señor que nos comenta, que tiene también que ver con un asunto de viabilidad política dentro de la Asamblea Legislativa, son ellos mismos los que tienen que aprobar esa ley, los diputados, ¿y cuál es el vehículo por lo que llegan ellos? Por los partidos políticos. Entonces, si van a quitar del todo los partidos políticos, ahí lo que están quitándole es una herramienta del poder, en el caso de que sea oposición o no, o que sean oficialistas, para poder tener toma de decisiones y control, ¿verdad?, del panorama político del país. Don Juan Alberto Richmond dice, sería bueno que expliquen el mecanismo para elaborar listas de ciudadanos, parece que se eliminan los partidos políticos de en medio, lo cual mejora la transparencia, pero se imaginan las papeletas, habría muchísimos ciudadanos sobresalientes independientes del partido político. Entonces, ¿cuál es la propuesta para armar las listas de candidatos a la diputación? No, no funcionaría así, serían dos papeletas, como actualmente ya de por sí en los diferentes procesos electorales se votan varias papeletas, serían dos papeletas, la lista nacional de cada partido político y luego la lista de los candidatos de mi distrito electoral, pero estos candidatos sí tienen que estar adscritos a un partido político, para aclarar ese punto, no es que es una candidatura a título individual, porque si no, pasaría precisamente lo que nos dice el señor, no podemos tener una papeleta con 500 candidatos por distrito, sino que igual tiene que pasar por el filtro de inscribir y registrar su partido, que puede ser un partido a nivel distrital, pero con todos los requisitos, los tamices, la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones, de que haya una estructura y que no pueda ser cualquier persona con buenas intenciones, sin ningún tipo de equipo, de estructura, etcétera, que pueda ir y meter su nombre en una lista. Entonces, siempre habría partidos, pero podrían ser partidos de escala del distrito electoral, igual que actualmente existen partidos provinciales, en el caso de las diputaciones por provincia, entonces el elector recibiría dos papeletas, la papeleta de los candidatos de su distrito electoral, que sería un candidato por cada partido que esté inscrito en ese distrito electoral, pero sería una persona, no una lista cerrada, entonces yo sé que los candidatos para mi distrito son Juan María Pedro, entonces es mucho más fácil que yo pueda investigarlo, saber quiénes son, saber si simplemente es un hombre que puso un partido o si es un líder comunal que sí ha trabajado, puedo conocer su currículum y puedo votar por ese Pedro o esa María de forma directa, y aparte de eso, recibo una lista de los partidos que están inscritos a escala nacional, y elijo para esa otra parte de los diputados, que para mantener la proporcionalidad de fuerzas, se seguirían eligiendo por lista de partidos políticos. Ahora, ¿cómo hacer para que, una vez electo los, bueno, le están preguntando también a usted, María José, si otra de las propuestas es aumentar el número de los diputados, ahorita entramos en ese tema, porque sé que Poder Ciudadano estaba apoyando esta iniciativa. Otra de las inquietudes que yo tengo y que sé que mucha gente también tiene, es, bueno, la cantidad de asesores que cada diputado lleva, pero también los portillos abiertos que ellos tienen para hacer cosas que son legales, pero no necesariamente correctas. Y volvemos al caso de Doña Ivón, y para no ir muy lejos, a las declaraciones de Doña María José Corrales ahora al mediodía. Bueno, es que se puede, las cosas las hago porque se puede, en ningún lugar está dicho que no. ¿Cómo cerrar estos portillos? Es decir, la Asamblea Legislativa tiene un reglamento de hace cuánto tiempo, de hace cuántos años, o no sé. No, el reglamento sí se hizo una reforma integral en esta legislatura, y cambió bastante en relación a los tiempos. Lo que hay que normalizar, ¿verdad?, y regular es en función de los reglamentos. Claro, por ejemplo, las ausencias. Por ejemplo, es un día reglamento interno del administrativo. Que no sientan que de verdad están sentados en el Olimpo y pueden hacer lo que quieran porque el reglamento lo permite. Sí, así es. Es que desgraciadamente es como la sensación que nos da. Pero vea, doña Evelyn, que es un tema también de voluntad política, porque en el caso del reglamento, que sí lo pueden reformar el directorio legislativo, es decir, que no requiere una reforma constitucional como la que estamos proponiendo nosotros, si hay voluntad, sí puede haber mejoras importantes. Vea que ayer corrieron a raíz de este caso que usted menciona, y ya se aprobó una reforma, un tema en relación con la justificación de las ausencias. Entonces, parte de lo que nosotros partimos y confiamos con nuestra propuesta de reforma es que un montón de otros temas que son más logísticos, que no corresponden a la constitución política, nuestro proyecto es específicamente la reforma de los artículos constitucionales que se requerirían para cambiar el sistema de elección, pero que a partir de eso se deberían derivar una serie de modificaciones y ajustes en el reglamento, que realmente es algo mucho más sencillo. Si existe voluntad política con la participación del directorio legislativo, en realidad hay muchísimo que se podría hacer para mejorar estos mecanismos de control, de transparencia, de rendición de cuentas y de responsabilidad de los diputados. En todo caso, y como les decía, les invito a revisar nuestro proyecto, justamente uno de los temas, porque es una modificación integral para que tenga sentido este sistema, es en casos calificados la potestad de retiro de credenciales por parte del Tribunal Supremo de Elecciones para ciertos casos calificados que desde luego, como decía, no corresponden el nivel de especificidad de la reforma constitucional, pero que se tendrían que regular posteriormente en qué casos se podría dar eso. Claro, pero vamos a ver, en el caso este, en el que se corrió, se corrió porque se filtró a la prensa. Sí, y ahí viene lo que apuntaba yo al principio del programa y en primera intervención, tiene que ver también con ese control que hacemos los ciudadanos. A veces no entendemos el impacto que nos genera el día a día la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa. Bueno, y se lo voy a poner con un ejemplo muy concreto, o sea, ayer sale esto a la luz y muchísimos ciudadanos estábamos pagando renta, entonces nos sentíamos doblemente, era la moral por el piso. La moral por el piso, claro que sí. Porque nos damos cuenta de este tipo de cosas, además con una presión internacional por el tema del petróleo y por un manejo que se está dando también a lo interno de políticas para bajar los combustibles. Entonces nos genera mucho impacto ciudadano y ahí es donde nosotros tenemos que entender la importancia que tiene no solamente tomar la decisión de quién me va a representar, sino ese seguimiento que le tengo que dar durante estos cuatro años, que no es de tomar una decisión un domingo porque es la fiesta electoral, sino es un compromiso también ciudadano. A mí me parece que es un deber que tenemos todos. Y saben qué es lo más triste, Katia, María José, que estas cosas que muy atinadamente cuando surge la noticia es el contexto en el que nos sorprende. Pagando renta, pagando una gasolina tan cara por un conflicto que ocurre fuera de nuestras fronteras y también porque aquí pagamos una gasolina muy cara. Y entonces la realidad nos revienta en la cara y decimos, bueno, por eso es que la gente deja de creer en la clase política, porque es que no nos están representando. Pero lo podemos cambiar, entonces llegamos al punto de la voluntad política y de que lo podemos cambiar, pero dentro del Congreso. Ahora, ¿quién va a querer cambiar algo que le va a afectar y que le va a quitar sus propios privilegios? Esa es mi pregunta. Hay que ser muy patriota realmente y no que yo dude que los hay, pero no son los más, son los menos. Así es, vamos a ver, y lo decía ahorita con esta ley que el oyente nos estaba diciendo. ¿Qué pasa si todo es lista abierta y sin partidos políticos? Yo no le vería viabilidad a una propuesta en este sentido porque son los partidos políticos los que sentaron a esos diputados ahí y son los que les van a decir, ah, sí, nos están quitando el poder, ¿verdad?, para poder tener representantes. Y es algo muy importante. Yo sí quería hacerle una consulta a María José, si me permite, doña. Claro, adelante, Katy, al micrófono es suyo. Muchas gracias. ¿Cómo están visualizando el tema del financiamiento de los partidos políticos? Porque actualmente es por un porcentaje y es quien llega al curul, ¿verdad? Pero esta parte del tema de las listas abiertas de los ciudadanos, sí me llama poderosamente la atención cómo lo están visualizando, esta parte del tema que también nos tiene que importar, ¿verdad? Claro. Es parte del presupuesto nacional, es parte de mis recursos como ciudadana que se ven reflejados y que eso es muy importante para la democracia. Bueno, de hecho, parte de los otros proyectos que estamos trabajando para este año y que aprovecho la oportunidad y la pregunta de Katia para de verdad invitar a quienes nos escuchan a que visiten nuestra página, que nos conozcan y que aquellos interesados en colaborar lo hagan. Nosotros somos ciudadanos como ustedes, preocupados con esto y que entonces tomamos de nuestro tiempo y recursos para investigar, para trabajar y para sacar tiempo pues para ver qué podemos hacer. Y entonces uno de muchos de esos ejes de acción es reformar y reformular algunos temas sobre el financiamiento de los partidos políticos también en aras de mayor transparencia y mayor responsabilidad. Ese sería un tema de otro programa, pero para efectos del sistema mixto proporcional, como en realidad los candidatos por distrito electoral, tal y como explicamos ahora, igual serían postulados por partido político, no a título individual, es decir, en ningún momento se está tocando la existencia de los partidos políticos, siguen siendo el canal, el vehículo de participación en democracia, tal y como lo establece nuestra Constitución y que es el estándar y lo normal en todo el mundo por razones muy importantes, no lo estamos tocando, es decir, no es que yo me postulo, simplemente voy y meto mi nombre en una lista, tengo igual, aunque sea un partido de escala de distrito electoral, tengo que inscribirlo, registrarlo, rendir cuentas ante el Tribunal Supremo de Elecciones, de manera que todo el manejo de la deuda política igual se canalice, para ya aterrizar respondiéndole a Katia, a través del partido político y de forma proporcional igual al resultado electoral, entonces en eso no, este proyecto en sí no implica una gran reforma, una gran transformación del sistema de financiamiento de partidos políticos y de deuda política, aunque como mencionaba, sí tenemos previsto en algún momento cercano trabajar en ese otro tema, pero sería otro proyecto aparte, este otro, como se mantiene el partido político, como vehículo de participación, pues seguiría siendo también el vehículo para el tema del financiamiento y de la deuda política. ¿Y los ciudadanos que aparecen en estas listas, podrían acceder a recursos de la deuda política? Es que no se puede acceder a una lista como ciudadano, sino que los partidos, como existen ahora los partidos de escala provincial, en el distrito electoral, los partidos que quieran postular a un candidato para que sea el diputado de ese distrito, tendrían que hacer el registro tanto del partido con todos los requisitos de inscripción de un partido político ante el tribunal y de inscripción de la candidatura con todos los requisitos, entonces el ciudadano no tendría un acceso directo, es decir, yo no me postulo yo, María José Iglesias, en mi carácter individual, sino que yo podría crear, si así lo quisiera, si no me siento identificada con ninguno de los partidos existentes, un partido de escala de mi circunscripción territorial, y ese partido pues accedería como cualquier otro partido político, si se cumple con ciertos requisitos, si se obtuvo cierto número de votos, de manera proporcional o porcentual a los resultados obtenidos, entonces no sería yo, en mi carácter o en mi condición individual, la que tendría acceso a esos recursos, sería un partido político del cual yo soy la candidata a diputada para mi circunscripción territorial. Me quedó muchísimo más claro. Más claro. Muchas gracias. Pero aún así la gente puede entrar a la página de ustedes, María José, para que la gente conozca mejor cuáles son las propuestas, porque no únicamente van dirigidas a esto, tienen propuestas en otros sentidos también, siempre relacionadas con el Congreso. ¿Por qué? Porque en el Congreso se toman importantes decisiones. Y entremos un poquito al tema de cómo quedó el Congreso para este 2022 que se avecina, porque bueno, vuelvo y repito, la gente habla mucho únicamente del Ejecutivo, el Ejecutivo tiene un gran peso, un enorme peso, pero la Asamblea lo tiene también. Bien, las 57 colules de la nueva Asamblea Legislativa estarán distribuidas de la siguiente manera, 19 diputados para Liberación Nacional, 10 para el Partido Progreso Social Democrático, 9 para el Partido Unidad Social Cristiana, 7 para Nueva República, 6 legisladores del Frente Amplio y el Liberal Progresista cada uno. ¿Cuál ha sido aquí la sorpresa para cada una de ustedes? Katia. Bueno, para mí, pero vamos a ver, no me sorprende... Hay varias. Sí, 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 no me sorprende tanto, ¿verdad? Por el sistema de cómo elegimos los diputados, de cociente, subcociente y residuos. O sea, que lo explicaste ya al inicio. No, lo que expliqué fue cómo se eligen las listas de los representantes. Aquí lo que... La forma de elección es cuántos votos representa cada curul. Ok. Y a partir de ese dato, cada... Se le va asignando a cada partido político una curul, ¿verdad? Y se divide. Entonces, si quedan curules, es el subcociente. Y si queda algún residuo con alguna curul ahí en disputa, lo que pasa es que los residuos más altos son los que quedan. Pero aquí hay una cosa importante. Solamente los partidos que cumplen con cociente o con subcociente son los que participan en esta división. Entonces, todos los ciudadanos estábamos muy atentos a cómo iba a quedar conformada la Asamblea Legislativa. Y porque pasamos de tener 13 partidos políticos a tener 25 al menos en la presidencia. Esta lista varía en función de provincia en provincia. Por ejemplo, en Limón eran 27. En San José eran 26. Entonces, en función de eso, varían las papeletas y todos estábamos muy atentos a cómo iba a quedar la conformación. Habían quienes apostaban a que íbamos a tener más fracciones representadas en la Asamblea. Y quedaron menos. Y más bien quedaron menos. Habiendo más partidos en la papeleta para la elección. Exactamente. Entonces, una conclusión importante de esta elección de diputados es entender que no necesariamente por tener más partidos políticos vamos a tener más representación en la Asamblea Legislativa por nuestro sistema de elección. Y eso es muy importante. Entonces, esa es una de las sorpresas que nos da nuestro sistema democrático y como lo tenemos establecido, para entender que pasamos de tener seis fracciones y una unipersonal en esta legislatura a tener seis fracciones amplias. Porque las más pequeñas tienen seis diputados. Y seis diputados significa que al menos un diputado de esa fracción va a estar en la Comisión de Asuntos Ordinarios en la Asamblea Legislativa. Entonces, eso sí es muy importante. ¿Va a ser más fácil llegar a acuerdos? No necesariamente porque sabemos que la conformación de las fracciones tienen su particularidad. Y eso nos llama poderosamente la atención una vez que inicie la discusión de los proyectos. sabemos que ya los proyectos y las discusiones políticas en la Asamblea Legislativa desde que dejaron de ser dos partidos muy grandes y varios pequeñitos y ahora las fracciones están un poquito más distribuidas. A veces decimos, pasamos al multipartidismo. No es que pasamos al multipartidismo. Siempre ha habido multipartidismo, pero antes habían dos fracciones muy grandes y varias pequeñitas, ahora está un poquito más distribuido. ¿Qué es importante resaltar aquí con relación a los acuerdos? Que no necesariamente son discusiones ideológicas, sino son discusiones temáticas. Entonces, hoy puedo estar de acuerdo con doña Evelyn, porque vamos con la misma bandera, pero mañana puede ser que nos cambien el tema y entonces mañana sí vamos a estar en contra. A mí hay una cosa que me preocupa, María José, a ver si usted también la comparte conmigo. Hay varios de estos diputados con la mira puesta en una elección del 2026. Y a mí me pone a pensar cuánto cálculo político puede haber en estos cuatro años a la hora de ejercer su puesto como diputado. Porque ellos tienen el doble sombrero, porque lo tienen, la verdad, Cati y María José, de una aspiración para el 2026, pero también tienen que cumplir con su función de liderar una fracción dentro de la Asamblea Legislativa. María José. Antes de responderle, doña Evelyn, yo quisiera sumar a lo que decía Katia, porque para mí las sorpresas positivas, llamémoslo de cómo fue la Asamblea, fueron similares a las que mencionaba Katia. Es decir, me parece positivo que haya menos fracciones y por ende más grandes, que uno pensaría que tal vez facilitaría en algunos casos la toma de posiciones, acuerdos, etcétera. Pero además, para no redundar en lo mismo que dijo Katia, quisiera sumar, que es la Asamblea con mayor participación femenina que hemos tenido en la historia. Y además, prácticamente todas las mujeres que quedaron electas como diputadas son mujeres con muy robusta preparación y formación profesional. Entonces, quiero ser optimista y pensar que eso nos augure cosas buenas. Sin embargo, también hay temas que debemos cuestionar y poner sobre el tapete. La doble postulación que usted menciona es uno de ellos. Uno podría pensar que en principio, y siendo bien pensante, eso debería llevar a que sea un mejor rol, ¿verdad? Que las personas quieran de alguna manera lucirse porque su nombre va a estar en juego para el 2026. Sin embargo, también puede llevar a que el tipo de oposición que se realice, se realice con cálculo, como usted dice. Así que lo que nos queda es como electores, como mencionó Katia, pues estar más observantes, exigiendo más controles sobre el rol que juegan y eso tomarlo en consideración para la próxima elección. Pero sí, claramente que es otro de los temas que las diferentes agrupaciones cívicas y que las diferentes personas que proponemos modificaciones al sistema electoral tenemos que considerar si es o no conveniente la existencia de la posibilidad de la doble postulación. María José, una pregunta. Estos cambios que ustedes, como Poder Ciudadano, están proponiendo, ¿cuándo ya tendrían vigencia de aprobarse? Bueno, eso dependería de cuándo se presentan a la Asamblea y cuándo se aprueben. Es decir, obviamente pues no sabemos o no podemos garantizar si se aprobarían o no, en qué legislatura, en qué periodo, pero de aprobarse, al menos si la entiendo bien su pregunta, lo que habría que ver es si le aplica a los diputados actuales o sería a partir del siguiente Congreso. Lo lógico sería que no aplica o no afecta a los diputados actuales que lo aprueben, sino al siguiente. En el caso de lo que tiene que ver con el funcionamiento de la Asamblea, el que nosotros propusimos el año pasado de voto informado, si entró en vigencia de inmediato, es decir, ya para la elección que estaba en curso. Sin embargo, en el caso del sistema mixto proporcional, que sí afecta propiamente el funcionamiento de la Asamblea, sería o afectaría a los diputados del siguiente Congreso, no a los mismos que aprueben la reforma. Doña Evelyn, yo quería aportar a la discusión y al análisis dos detalles más, además del de género que apuntaba María José. Sí, que me parece muy interesante. Sí, muy atinado además. El tema del promedio de las edades por fracción. También. El Partido Liberación Nacional tiene un promedio de 51 años. El PUS de 42, teniendo al diputado más joven, que es Carlos Felipe García, que fue el primer lugar por la provincia de San José. El Partido Progreso Social Democrático es 56, siendo la fracción más longeva dentro de la Asamblea Legislativa. Nueva República, 47. La fracción más joven es del Frente Amplio, con 33 años. Y el Liberal Progresista, 48 años. Esos son los promedios de edad que tienen las fracciones actualmente. Y las profesiones. Normalmente estamos acostumbrados a tener mucho abogado en la Asamblea Legislativa. Curiosamente, solo nueve de los 57, solo nueve son abogados. Lo que más tenemos van a ser administradores de diferentes áreas, pero son administradores. Y tenemos un arquitecta, ingenieros. Tenemos ocho ingenieros de diferentes ramas también. Educadores tenemos seis y politólogos tenemos seis. ¿Y periodistas? Comunicadores. Comunicadores tenemos tres. Tres. Que serían Doña Pilar, Fabricio. Y, ay, hijo de pucha. Uno se nos fue por ahí. Por ahí anda, pero ya se lo digo. Muy bien, muy bien. Vámonos a la cerecita en el pastel mientras Katia nos lo busca. La cereza en el pastel. Por tres razones. He conversado en esta tarde con Katia Bermúdez, experta en temas legislativos, analista política. María José Iglesias, abogada educadora especializada en resolución de conflictos, educación cívica. Y para la paz, miembro de Poder Ciudadano ya. Búsquenlo como Poder Ciudadano ya. Vale la pena leer las propuestas de este grupo que se forma para precisamente proponer temas de cambio que le vendrían muy bien a nuestro sistema de gobernanza. Vean, la cereza en el pastel es la forma en la cual yo le pido a mis invitados o invitadas que le pongan una reflexión final al programa. Con algún tipo de reflexión que ustedes quieran hacer con respecto a eso. Yo me quedo con esto de las edades. Me llama mucho la atención lo de los grupos etarios y, por supuesto, de género, que había hablado María José. Mi cereza en el pastel es por eso, porque de esa diversidad de género y también de distintas visiones de vida, podemos sacar un congreso mucho más fructífero, más positivo y que tenga también mayores responsabilidades. No digo que este no las haya tenido, digo que había portillos abiertos que todavía se pueden cerrar, se pueden controlar. Su cereza en el pastel, Katia, ¿por qué la pone? La pongo para hacer análisis y abrir la discusión de hacer conciencia de la importancia que tengo yo como ciudadano y el poder que yo tengo como ciudadana de apoyar este tipo de propuestas como las de María José, tener la posibilidad de hacer un control de lo que hacen los diputados en Cuesta de Moras y bajarlos un poquito de ese olimpo que realmente me representen y que hagan política pública para mejorar la sociedad. A mí me gustaría hacer un programa un día con las dos con respecto a ese olimpo. Es muy curioso, cuando yo entrevisto a la gente aspirando a los puestos políticos, ellos me garantizan aquí que una vez que lleguen al poder van a ser igual de accesibles. Le llaman el síndrome del PIN, una vez que le ponen el PIN se les olvida. Pero cuando ya no, cuando ya llegan, cuando ya han llegado, cuando ponen, es prácticamente imposible comunicarse con ellos, con ellas, se encierran en un círculo de asesores, asesoras, que les dicen que todo está bien, que todo maravilloso, y pues no, la realidad está ocurriendo de otra manera. En fin, se nos fue el tiempo. ¿Su cereza en el pastel, María José? Bueno, siguiendo un poquito la cereza de Katia, mi cereza en el pastel es que pensemos cómo podemos empoderarnos en tiempos de crisis y de cambio. Al inicio, muchos de sus escuchas, doña Evelyn, escribían sobre las crisis, el precio del petróleo, la pandemia, la guerra en Rusia, todas esas preocupaciones, pero pensemos que la humanidad ha florecido en las crisis, que muchas veces de las épocas más oscuras que hemos tenido como civilización, es donde han nacido los mayores talentos, las mayores evoluciones, movimientos ilustrados que nos han llevado a dar saltos evolutivos importantes. Entonces, ¿por qué no pensamos eso como país y como ciudadanos del poder que cada uno de nosotros tenemos? Que todas estas crisis, todas estas preocupaciones las podemos canalizar en cambios y reformas del sistema, aprovechando estas virtudes que esperamos que tenga la Asamblea, justamente para impulsar propuestas constructivas de reforma que lleven a Costa Rica a cumplir todo ese potencial que tenemos como país y que solo requiere, como bien lo dijeron ustedes en diferentes puntos de voluntad política, pero esa voluntad comienza por cada uno de nosotros, por empoderarnos como ciudadanos y trabajar por ese cambio, por eso nos llamamos así, poder ciudadano ya, y creo que ya de verdad es ya, este es un buen momento para trabajar. Buenas tardes, muchas gracias por su compañía a las cuatro en punto, punto decisivo y ya está listo Alejandro Elley con el micro de la hora. ¡Nos vamos!